Fernando Villalona es uno de los artistas del merengue más queridos a nivel nacional e internacional, y además acumula una gran lista de éxitos musicales. Mucho conocemos del artista, pero estamos seguros de que a todos nos gustaría saber un poco más de esta superestrella. Es por eso que les traemos 10 curiosidades o cosas que quizás no sabías del Mayimbe de todos los tiempos. Comencemos. Se me quita el gusto de besarte, ni se me borra el gusto de agarrarte. Desde los 25 años, tuvo una vida muy oscura y desordenada, y a pesar de las faltas que hacía, la gente lo seguía queriendo y apoyando. Llegó a caer preso un par de veces, y solía llegar tarde a las fiestas y conciertos, y el público se enfadaba, pero siempre decía presente en sus actividades artísticas. Además, en ese tiempo el presidente era el doctor Joaquín Balaguer, que lo quería mucho, y todo el mundo lo sabía, porque el mismo presidente lo llegó a decir muchas veces en público, y por eso también empezaron a decirle que era el niño mimado del doctor Balaguer. Entonces se le quedó el seudónimo. Lo del Mayimbe viene de la cultura cubana. Él no conocía el término hasta que grabó con un músico cubano, Mateo San Martín, que lo introdujo a esta palabra y que significa jefe. Inicialmente no le gustaba porque lo veía muy guajiro, muy campesino, y como que no iba con la personalidad del artista. Hasta que un día Johnny Ventura lo invitó a su casa un 24 de diciembre, y lo recibió con un bienvenido Mayimbe. Y desde entonces lo vio de otra manera, porque al salir de la boca de alguien tan grande, le dio un nuevo significado. Desde entonces lo ha usado, inspirando incluso al bachatero Anthony Santos, que también se hace llamar el Mayimbe, pero de la bachata. Fernando Villalona comenzó su carrera musical el 26 de julio de 1971, con apenas 16 años, participando en el Festival de la Voz, que organizaba el maestro Rafael Solano. Aunque en este certamen quedó en el quinto lugar, el pueblo dominicano lo elegiría como el número uno, y así pasó a ser el Fernandito, el niño mimado, el Mayimbe más querido de todos los tiempos. Además de dedicarse a la música, el merenguero Fernando Villalona tiene el rango de primer teniente del Ejército Nacional. El nativo de Dajabón forma parte de los 195 nuevos primeros tenientes de la institución, y su ascenso aparece en la página 33. Según se pudo confirmar el listado de ascensos del 2019, publicada en la página oficial del Ejército Nacional. Ruby Pérez mantiene vivo en sus recuerdos la vez que estaba en un lugar donde tocaba la orquesta de Fernando, y le dijeron que él andaba buscando un cantante para sustituir a Raulín Rosendo. Ruby logró verse con Fernando, y este le preguntó si sabía cantar el merengue Marisela, a lo que asintió y a seguidas le pidió que interpretara la tuerca. El saxofonista Popo Cadena le dijo a Villalona que no siguiera buscando, que Ruby era su hombre para que formara parte de la agrupación musical, en la que comenzó ganando 35 pesos por baile. Tiempo después grabaron juntos el popular merengue Pato Robao. De esa manera comenzó en 1980 a Ruby Pérez su andar por el merengue, ritmo en el que se le conoce como la voz más alta. El Mayimbe nació en Montecristi, el 7 de mayo de 1955, aunque creció en Loma de Cabrera, pueblo con el cual se identifica, y que debido a que en varias canciones el artista menciona a dicho pueblo, mucha gente piensa que es nativo de ahí. No es un secreto que Fernando se vio hace unos años sumergido en el oscuro mundo de las drogas y los excesos. El popular merenguero reveló que en todo el proceso en que estuvo sometido por su adicción, hace más de 20 años atrás, llegó a gastar entre 50 y 60 millones de pesos, según los cálculos que ha hecho. Entrevistado en el espacio a lo foque sin censura, el Mayimbe dijo que gastaba en un día 8 mil pesos para la compra de sustancias prohibidas, con las cuales se mantenía drogado casi todo el día, llegando a dormir un día sí y tres no. Hace unos años se rumoraba que Fernando supuestamente mantenía una relación amorosa homosexual con un presentador de televisión, y luego con un colega del género. Sin embargo, nada de esto se pudo comprobar. Lo que sí es cierto es que en su vida han transitado innumerables mujeres, entre ellas la ex presentadora Benja Carolina, con quien se le vio por largo tiempo. Según Benja, Fernando la introdujo en el mundo del alcohol, ya que el Mayimbe tenía dos o tres bailes por día, y ella lo acompañaba. Dice en una entrevista que ofreció hace unos años, que ella le enseñó a tomar agua, y él a tomar licor. Sé que te perdí era la canción que estaba más pegada en el año 1982, cuando conoció a la madre de su hija Paloma, y es una de sus mejores interpretaciones. El Mayimbe, durante una entrevista sostenida con Yatna Tavares hace unos años, pidió perdón a todo aquel que quizás haya hecho sentir mal, especialmente a su colega Toño Rosario, de quien una vez dijo que no era cantante. El artista se disculpó en ese entonces, porque no sabía lo que decía. Estaba borracho y además tenía un agitador, que lo incitaba a decir las cosas para pegarse, sostuvo Fernandito, aunque aclara que tiene una buena relación con Toño Rosario. Toño Rosario, yo lo voy cantando, Dominicano, soy, de tu gracia, 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 de tu gracia. Noticias. 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 Noticias.